y voy a poner esto en vibración siempre pasa algo voy agua vale tenemos este pedrolo qué hago con el pedrolo ya porque hay electricidad ahí que me soluciona ah bueno no nadar no vale aquí hay problemita las bolas imagino que habrá que sacarlas y esto de aquí también esto que no pinta nada esto se pone aquí así y ahora sale el hielo el hielo para que lo quiero igual si no hay electricidad aquí no sale el hielo por algún motivo porque ya no salen hielos no entiendo bueno esto será para pillar el cofre no pero está cerrada la puerta ah bueno me voy a morir aquí puede ser pero bueno igual hasta que no se quite esto no salen más hielos así es vale respawnean eso está cerrado no sé yo de qué me sirve por ahora debería ir por el otro lado no hay una caja de madera para qué no tengo que poner en el agua rápido vale con esto ya haríamos altura supongo más el hielo bueno vale vale es complicado vale aparezco aquí vale vale digamos que esto lo pongo aquí y flota y aquí tendría que acercar el hielo pero primero habría que poner esto aquí bueno primero que lo derrita ahora pongo esto aquí pero bueno esa es el hielo tendría que ir abajo porque si no se va a quemar lo otro aún así vamos a poner esta aquí es la que sí que sé que va aquí el hielo es que no me la quiero jugar puedo subir esto sí vale aún así no me convence mucho claro es insuficiente entonces que pongo para otro de hielo habrá que sacar dos de hielo sería una movida no porque dos de hielo no se puede si no se derrite uno no respawne al otro ah vale esto igual vale we got claro y desde aquí no puedo pillar aquello en serio no llega en serio no va a llegar bueno en una de estas caeré de pie no llega no llega no veo bueno nada que no puede escalar esto y se está derritiendo por si fuera poco vale esto lo voy a dejar aquí y esto lo voy a subir aquí que le eches dime que llega nada no va a llegar tampoco vale esto ya sí que sube lo voy a subir aquí no 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 Gracias.